Música Bueno, como veis tengo la piel un poco mal esta semana, me ha salido un herpes, tengo rojeces No sé que ha pasado, abril, no me ha sentado muy bien Voy a comenzar aplicándome agua termal por el rostro Y voy a utilizar el Moisture Prep de Benefit, que también me ayuda a calmar bastante, bastante la roje Voy a utilizar la Sheer Glow en el tono Santa Fe de Nars Y la voy a aplicar con la brocha 108 de Make Up For Ever Gracias Como corrector voy a utilizar el Pro Longwear Concealer en el tono NW20 de MAC Y la brocha Deluxe Crease Brush de Real Techniques Matizo toda la zona de la ojera, voy a utilizar el Professional de Benefit Y utilizo la brocha 140 de Make Up For Ever Aplico a toquecitos y después difumino También por el párpado Matizo también alrededor de la nariz Y la nariz Justo entre las cejas también, donde tengo porito La zona de las mejillas Y la barbilla Paso a los ojos, voy a utilizar el preparador de párpados de Nars Lo aplico bien por todo el párpado Y voy a utilizar la paleta Night Series de Nars Voy a utilizar la sombra verde Por todo el párpado móvil Y esta es Night Star Si no me equivoco No, mentira Es Night Porter Utilizo este pincel Ya como veis es como si fuese una lengua de gato Pero es un poquito más gordo Me va a cubrir muy bien Y este es de Burlesque Aplico primero a toques Cuidado que estas sombras pigmentan un montón Y poco a poco voy subiendo Enredondito por todo el párpado Lo que hago para subir es ir arrastrando con el pincel hacia abajo Y poco a poco Una vez he subido bastante pongo el pincel en posición vertical y difumino, haciendo pequeños circulitos también hacia arriba. Como son sombras que tienen una base negra, pues al difuminar no queda verde, sino que va perdiendo esa intensidad de verde y se va quedando como un gris oscuro. Lo dejo todo lo difuminado posible para poder integrar la siguiente sombra sin tener que trabajarla tampoco mucho. De la paleta Naked Basics voy a utilizar la sombra Naked 2 y con esta es con la que voy a hacer la transición ya hasta la ceja. Utilizo el 217 de MAC. Aplico primero justo donde nos hemos quedado con el corte. Así en horizontal y ahora en vertical difumino. Para darle un punto más verde al maquillaje voy a utilizar el pigmento Emerald Green de MAC. Cojo un pincel pequeñito, en este caso el 228 de MAC. Y lo voy a aplicar justo en la zona del lagrimal. Cojo el pincel tipo boli de MAC, el 219 creo que es. Vuelvo a coger la sombra verde de Nars y maquillo todo el párpado inferior. Me pego bien a la raíz de las pestañas. Ahora con el pincel 231 de Zoeva y de nuevo la sombra Naked 2. Termino de difuminar todo el párpado inferior. Para potenciar los verdes voy a utilizar el lápiz Tarnish de MAC. Y maquillo la línea de agua. La inferior. Interior. Interior. Y en la raíz de las pestañas. Matizo con la sombra verde de Nars toda la línea inferior. De esta manera se potencia el verde y también me va a aguantar mucho más. Sin moverse a lo largo del día. Y para la línea superior pegada a las pestañas voy a utilizar esta otra sombra. Que también es como un verde, pero es como un verde militar más oscuro. Es la Night Claving. Y difumino el lápiz pegándome muy bien a la raíz de las pestañas. Utilizo un lápiz marrón para maquillar un poquito las pequeñas calvitas. De las cejas. Este es el 914 de NYX. Simplemente un poquito entre el pelo. Y ahora lo difumino bien con el 274 de Make Up For Ever. Una vez ya tengo la intensidad de los ojos y todo, me doy cuenta de que puedo meter un poco más de intensidad al resto del párpado. Así que vuelvo, como os decía, con la sombra Faint, que es un poquito más oscura que la Naked 2. Y es que yo en el espejo no lo veo, pero en la cámara sí lo veo, que por ejemplo aquí puedo meter un poquito más de color. Y con la Naked 2 vuelvo a terminar de integrarlo todo. Y ahora ya sí termino la ceja con el Gimme Brow de Benefit. Y hoy voy a utilizar la máscara Eyes to Kill de Giorgio Armani. Bien desde la raíz, para que quede bien negro y bien intenso toda la raíz. Y después ya capa a capa, pues, toda la intensidad que le queramos dar a la pestaña. Esta máscara tampoco es que sea muy, muy, muy escandalosa, digamos. Pero trabajándola bien desde la raíz, pues luego queda bastante bonita la pestaña. Como veis, es bastante intensa, pero deja lo que es todos los pelitos de las pestañas bastante separados. Que normalmente otras máscaras, pues, lo dejan como más apelmazado o incluso grumos. Entonces esta, pues, lo deja bastante, bastante separado todo el pelo. Vamos a pasar al rostro. Voy a utilizar los polvos Endless Summer de Too Faced. Y la brocha 130 de Make Up For Ever, que es como la más gigante que tienen. Y me voy a dar un poquito de color, un poco por todo el rostro. Por donde sería un poco las zonas de sombras, un poquito el cuello. Pero así en plan muy general, sin hacer, digamos, visajismo con las correcciones. Dando un poquito de tono. Y ahora voy a utilizar el colorete Bad Girl Gone Good de la colección de Rihanna. Que es este tostadito, como melocotón. Y una brocha tipo y achillo. Y desde la zona alta del pómulo voy tirando un poco hacia la comisura. Y difuminando bien ahí con el resto del pómulo. Doy más bien el colorete hacia abajo, en vez de por arriba, lo doy más bien por abajo. Para dar un poquito más de caída a mi pómulo. Para iluminar voy a utilizar el pigmento Vanilla de MAC. Y esta brochita de burlesa que acaba así como en piquito. Aplico un poquito en lo alto del pómulo. Y subo como por encima de la ceja un poco. En esta formita como de C. Un pelín encima de las cejas. En la zona del nacimiento. El arco de cupido. Puntito en la nariz. Y este pigmento la verdad es que está muy bien como iluminador. Deja la piel como bastante jugosita. Me gusta mucho. Y por último los labios. Como los tengo así como un poco pachuchos. Directamente me aplico un bálsamo labial. Y voy a utilizar el de Bobbi Brown. Es como un rosa muy clarito que apenas da color. Pero deja un tono muy bonito en el labio. Me arreglo un poquito la zona del flequillo con la plancha. Y ya estaría. Así quedaría el look. Como veis es del tipo que a mi me gusta. Con los ojos muy muy marcados. Los labios más naturales en esta ocasión. Le podéis meter el color que queráis. A mi me gusta más bien ojos marcados. O labios marcados. Las dos cosas no me gustan. Así que aquí podéis ver un poco más el look. Creo que si tuviese como un top 5 de sombras favoritas de Nars. Esta verde estaría en él totalmente. Junto con Galápagos, Mekong, Ponderosa y Grenadines. Creo que ese sería mi top 5 de sombras de Nars. Me gustan muchísimo. Ya me contaréis a ver que os parece. La verdad es que a mi me cuesta mucho maquillarme los ojos de verde. Porque como los tengo verdes siempre pienso que no va a quedar muy bien. Pero al final me da igual. No me miro el color de los ojos. Me miro el color del maquillaje que me gusta mucho. Me parece súper bonito. Y nada más. Espero que os haya gustado. Que hayáis aprendido alguna cosilla o no. O simplemente os hayáis entretenido. Y nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chau. Gracias.